Y con respecto a lo que decía Ana, las respuestas de Carlos Rodríguez fueron desacertadas. En muchos casos, si ellos dicen que nosotros mentimos, cuando exponemos fotos reales del día anterior, como sucedió con el Edil Blanco que expuso del vertedero de Silda Polier, que hoy te invito, Fernando, porque tengo fotos acá, hace una hora, del vertedero de Silda Polier, donde hay todo tipo de material estirado en el vertedero a cielo abierto y en el predio que está enfrente es todo un cúmulo de papeles, nylon, huesos de animales, que vaya a saber, porque si hay huesos de animales ahí quiere decir que es una carnea clandestina, no sé quién. Me parece que la gestión ambiental del departamento está muy mal, está muy mal, lo vemos todos los vecinos de San José y por eso es las mociones y por eso es el llamado, por eso es la forma responsable de nuestra bancada de ir al lugar, de verificar y antes de venir a esta entrevista, de volver a preguntar. Y el alcalde dijo que no había, que no se estaba dando lo que el Edil Blanco proponía ese día en la media hora previa, como diciendo, es un montaje la foto del Edil. No, yo te puedo pasar hoy la foto de hoy a las 2 de la tarde, cómo está el vertedero a cielo abierto a los que tenemos que terminar, que hay una partida que se votó 17 millones para las intendencias para el tratamiento de los vertederos a cielo abierto y el director no sabía. El otro día se le preguntó por esa partida y el director dijo desconocer. Por lo tanto, obviamente que no le estamos pidiendo la renuncia, me parece que eso lo evalúa la intendenta si le va a dar la renuncia al señor Carlos después de las 2 actuaciones que tuvo y después de verificar lo que la bancada y el Partido Colorado dijo en ese momento. Porque en realidad las fotos son verdaderas, tenemos que volver a decir, vayan, visiten los lugares para decir que sucedió lo del río, que sucedió lo del vertedero y que el dinero está, que no se sabe si se va a gastar y en qué se va a gastar porque no hay proyecto, no hay plan. Y yo podría decir, si me hablan de educación, capaz que puedo participar, pero mañana me toca dirigir un club de fútbol, yo me tengo que rodear con verdaderos técnicos que sepan de ese club de fútbol, porque yo de educación capaz que te puedo hablar, pero de fútbol no. Entonces él también, Carlos Rodríguez, tendría que hacerse una autocrítica a su gestión. Bueno, ¿qué opinión tenés tú? Yo creo que nos perdimos como ciudadanos, como habitantes, la posibilidad de mejorar en lo que es la gestión ambiental. Sabemos que el manejo de la basura es el talón de Aquiles de todos los municipios, de todas las intendencias, no es fácil porque requiere la educación a nivel de la población. Pero en este organismo, como es la Junta, se perdió la oportunidad de poder debatir con el director, de poder repreguntar, de plantear otras inquietudes y que ni los ediles ni el director tienen, la verdad. Yo creo que estas cosas se construyen hablando, dialogando. Fue muy desprolijo. Yo invito a la gente que se sume a YouTube y que vean las sesiones de la Junta, porque no podemos traer un folletito, una foto que sacamos a un folleto o decir que la educación que se está dando es por una charla puntual que se hizo en una escuela. La educación ambiental es mucho más que ir a una escuela a dar una charla. Y requiere la contribución de todos los pobladores. Sabemos, sí, que hay gente que no cuida, que va a tirar fuera del contenedor o que están los ecopuntos y en lugar de llevar lo que tiene que llevar esos ecopuntos, los tira en la esquina de la casa. Pero por eso tenemos que educar. Y yo creo que esto que pasó en la Junta, nosotros como pobladores nos perdimos la verdadera oportunidad de crecer, de construir, porque, como lo dijeron las compañeras, no se trata de atacar a la persona de Carlos Rodríguez. Lo que estamos tratando de evaluar es la gestión. Y si se puede construir para construir y generar realmente cambios importantes en lo que es la educación ambiental, estamos dispuestos. Pero para eso hay que sentarse a hablar. Ahora, si se cierra la puerta de esa manera, es difícil construir. Bueno, Sol, volviendo a cómo se cerró la sesión y cómo se da la otra sesión. Bueno, fue un asesor legal, lo explicó. ¿Qué opinión tiene de esa situación? Que se dio que luego termina en una nueva sesión, pero limitando solamente a los oradores que estaban inscritos antes. Exacto. El día lunes 19, que era la última sesión ordinaria de la Junta por este año, terminó, como yo te decía, de esa manera abrupta, a las 12 de la noche, sin haber votado las mociones que se habían presentado y con tres personas anotadas aún para tener la posibilidad de hacerle preguntas y de hacer planteos.